Este video que ustedes van a ver ahora resultará ser la pieza más reveladora quizás de toda la semana en torno al conflicto fronterizo. Se trata nada más y nada menos que de un empresario haitiano de nombre Marcos Boró, quien está advirtiendo a República Dominicana y le está solicitando al país y al presidente Luis Abinader que bajo ninguna circunstancia permita el tema de los refugiados del vecino país en nuestro país. Repito, un empresario de la vecina nación que nos está solicitando a nosotros que no se permita en suelo dominicano que la ONU instale campamentos de refugiados. Claro que esto trasciende que cualquier persona acuse a este perfil, me refiero a Marcos Boró, como una especie de egoísta e insensible de cara a sus propios congéneres. Eso trasciende esas nimiedades, esas ligerezas de análisis, si es que se les puede llamar como tal. Pero vamos a ver este comentario que él emitió en una entrevista que se hizo en el nuevo diario y volvemos con la reflexión y ciertos detalles que desde luego tenemos que revelar y exponer para que todos ustedes puedan comprender esto de una manera más clara, proteica y edificante. La verdad me preocupa. Las últimas noticias cuando yo veo digamos campos de refugios de haitianos para venir aquí. Yo lo veo alarmante para la República Dominicana y de verdad ustedes tienen que cuidarse. ¿Por qué? Porque no podemos decir que la comunidad internacional puede decir a otro país que tú vas a recibir el haitiano aquí. Eso yo no estoy a favor. La República Dominicana tiene sus... es apoyó y ha apoyado en muchas ocasiones a Haití, pero yo creo que es muy importante que nosotros entendemos que hay límites, que hay límites para la República Dominicana proteger sus fronteras, proteger su país, proteger su economía, porque no estamos hablando de un país que es super economía mundial. Entonces ustedes están literalmente despegando. Entonces es muy importante cuidar esta parte. Y nosotros, los que entienden, ahí sabemos que la República Dominicana está en todo su derecho de proteger su país. Ahora bien, los Estados Unidos y la comunidad extranjera, yo sí veo que tienen muy mala fe en la situación de Haití. Porque cuando ellos pueden, sacan así notas internacionales, impiden a esos señores de viajar, porque todos sabemos quiénes son. Sabemos quiénes son. Si ellos quieren retravesar la seguridad en Haití mañana, eso se hace y tienen... ¿Ante qué estamos? Ya lo vieron ustedes. Este empresario del sector bienes raíces, que tiene proyectos de venta a gran escala en Punta Cana. Es un joven emprendedor que salió del vecino país. Recuerdo que lo entrevisté hace someramente ya dos años. En aquel entonces no necesariamente tenía una postura tan radical. Era un poco más complaciente con el tema de la ayuda humanitaria. Pero el primer gran factor que él está poniendo de manifiesto es que está separando los intereses de la ONU de los de República Dominicana. Y dice que los intereses de la misma no marchan en la dirección de los intereses de República Dominicana como tal. En esa misma línea plantea que siempre que la comunidad internacional desea tomar una postura firme en el tema del vecino país lo ha hecho. Y que a razón de que hoy día se muestra brandengue, entiéndase, que esa postura irresoluta, entre comillas, oculta algo que para nada es conveniente a los intereses de esta nación. Ahora bien, en esa misma línea, y aquí viene para mí lo más interesante, la razón por la cual ese empresario del vecino país habla en esos términos pudiera decirse que es la siguiente. Sus negocios están en gran medida en República Dominicana. En donde él ha echado hacia adelante ha sido en República Dominicana. Él se fue de su país de origen huyendo de la miseria que allí existe. La misma miseria que sin dudas no le hubiese permitido avanzar en la vida. Vayan tomando nota, eh. Viene acá, y me parece que está también en otros países de América Latina, pero bueno, viene acá, echa raíz aquí, y lo que teme es a su vez lo mismo que deberíamos temer nosotros. Y es lo siguiente. Si esta gente emigra hacia República Dominicana, que es el lugar que me garantiza a mí la estabilidad que me ha permitido prosperar, entonces lo que terminará por ocurrir no es que esa inmigración se va a contagiar en buenos términos de los valores y la cultura del país que ha echado más hacia adelante. No. Lo que va a ocurrir es que esos valores y esa cultura que le ha permitido a esa nación florecer y avanzar hasta cierto punto, en este caso República Dominicana, es que todo eso se marchite, es que todo eso se echa a perder, entonces, en efecto, la totalidad de la isla se verá corrompida por la igualdad en la miseria. Y en un ambiente así, solo los más asquerosamente ricos podrán mantenerse a flote. Solo los más asquerosamente ricos podrán seguir ganando. En un ambiente así, empresarios como él, de mediano perfil, no podrán seguir a sus anchas. Y con toda seguridad ingresarán a las filas de los pobres. Él puede verlo desde un punto de vista egoísta. Y quizás haya quien lo critique a la ligera, sin antes ver que eso que le ocurrirá a él nos pasará a nosotros, pero en mayor medida, sobre todo a la gente de clase media. Y aquí les pido que reflexionen a la clase media de República Dominicana. Con esa inmigración, oigan bien, con esa inmigración lo que viene, lamentablemente, para el pobre no será mucho más o será, empeorará lo que ya tiene. No, quizás un poco más. Ahora, el que es clase media, ese sí que está en riesgo de perderlo todo. Quien más se ve perjudicado con la inmigración del vecino es el clase media. Y usted dirá, pero ¿cómo es posible que el clase media sea el más afectado si el clase media no trabaja a construcción? ¿El clase media no trabaja en el sector de la fuerza? Sí, pero hay un aspecto que no están leyendo. Y es la intranquilidad social. La inestabilidad que traerá esa inmigración y que va a afectar el clima de sosiego. Oigan bien, el clima de parcimón, no sé, el clima de que las cosas estén estables, que necesita toda aquel clase media para emprender y mantener en pie su modelo de negocio. El gran perdedor de la migración del vecino país no será el pobre, no será el rico, será el clase media de República Dominicana. Y por ende, es la clase media la que tiene que manifestarse y ponerse de pie o poner la mayor resistencia posible en cuanto será ella la más sacrificada. Porque, repito, es la clase media dominicana la que estaría a punto de perderlo todo y de volverse pobre en cuestión, qué sé yo, de meses, un año, dos, con este asunto como lo planea la ONU. Una inmigración y campos de refugiados totalmente sin control en la isla, señores. Así de simple, totalmente sin control. Un asunto que al menos de cara a nosotros es un manejo totalmente irresponsable. Pero ya hasta este empresario lo está afirmando y lo dice en suelo dominicano. Pero él es uno de esos pocos vecinos cuya premisa básicamente es ¿a qué vienen para acá? ¿a qué vienen para RD? ¿Vienen acaso a terminar de dañar la isla? ¿Vienen a procurar igualarnos en la miseria? ¿O saben qué? Claro que sí, que esa es la misión, ese es el objetivo. Quise compartir con ustedes este testimonio brutalmente revelador de Marcos Buró, empresario haitiano que hace dinero en República Dominicana porque en este país cuenta con el clima de tranquilidad y estabilidad que se requiere a la hora de hacer el buen capitalismo. Aquel capitalismo que no está vinculado al desastre, aquel capitalismo que no está a su vez vinculado a estar negociando con la privacidad de los demás. En fin, todo eso. El buen capitalismo, el capitalismo que le procura riqueza al emprendedor. Recuerden suscribirse, activar la campanita, comentar, compartir estos contenidos y darle like. También recuerden que nuestros contenidos tienen al mes en todas las plataformas alrededor de 10 millones de impresiones que se traducen a entre 1.5 y 3 millones de visualizaciones y que tenemos una fórmula para hacer que tu marca se proyecte con nuestros planes publicitarios aprovechando y capitalizando estos millones de impresiones y compresiones orgánicas. Estadísticas que están ahí a la vista de todos pueden verificar en socialblade.com lo que les estoy diciendo. 829-741-361. Nos escribes y ahí nos ponemos de acuerdo para dar a conocer aún más tu marca o proyecto en pie para el próximo. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829 741 361